Entonces, ustedes han tenido una relación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eso es lo extraño. Se supone que el secuestrador le pide dinero. Exacto. Bajan de 200 mil a 40 mil. A 40 mil, exacto. No le dan nada. No le dan nada. Entonces, te sueltan. Me sueltan. ¿Para qué se quedan con la bebé? Yo me imagino para que les pida plata, no sé, pero, Andrea, hasta el día de hoy, ni una llamada. Es que es una historia rarísima. Ni una llamada, ni un, este, aló, la tenemos a tu hija, no puedes dar tanto. Ni una llamada. Ahora, yo quiero entender algo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? El Ministerio Público le abre una investigación a Annalie. Le abre una investigación y determina que todo lo que ella decía era mentira. Que era falso. Que no se encontraba privada de su libertad. Aquí tengo el documento. Y que simuló, que solo simuló con la finalidad de que se pueda instaurar un proceso penal, siendo detenida, investigada, utilizó un documento falso. ¿Por qué hablamos de documento falso? Lo que Annalie nos muestra, como pruebas, es la ecografía, acá está, ecografía de ocho meses de embarazo de la Clínica San Miguel. El primero de septiembre del 2021. Ecografía 1. 39, gestación, conclusión, gestación única, activa de 39 semanas. Aquí está, todo. 37 semanas con sello y todo. Pero, ¿por qué le digo que esta historia es rara? Y es bastante difícil de entender, honestamente. Porque aquí resulta que la Clínica San Miguel te abre un proceso a ti. Y dice, todas estas pruebas de las que yo les estoy hablando, las pruebas que muestra Annalie, son falsas. La Clínica dice, esto no es verdad, este no es mi sello, ella nunca estuvo acá, nunca vino, nunca se chequeó, nunca se hizo ninguna ecografía, todo es mentira, nunca la hemos atendido. Y lo peor de todo es que dice, que no registra atenciones como gestante, dado los antecedentes de anticoncepción quirúrgica, bloqueo tubárico bilateral. Es decir, lo que dicen es que tú te has ligado a las trompas, que ella se ha ligado a las trompas. Por ende, ella tampoco puede ser mamá. Por ende, todo es falso y ella está mintiendo, nunca estuvo embarazada. Está también con nosotros el papá, el papá de Annalie, que ingrese, por favor, Isidro Luna. Buenas noches, Isidro, adelante. Esta es una historia de verdad que parece sacada de una novela, pero de una novela de terror, para no creer. ¿Qué tal, Isidro? Bienvenido, muchas gracias por venir. Andrea, buenas noches. ¿Cómo están? Siéntate, por favor. Isidro, le abrieron un proceso de investigación, la fiscalía le abre un proceso a tu hija. Sí. Y lo que se determinó es que ella se inventa toda esta historia del secuestro. Sí. Obviamente están hablando de ella nuevamente a raíz de lo que ha pasado con Gabriela, porque en el caso de Gabriela hay un médico que ha determinado que ella nunca estuvo embarazada. ¿Tu hija estuvo embarazada o no estuvo embarazada? Sí, estaba embarazada. Yo lo toqué, lo toqué varias veces. Y el último día que vino a la casa, el último día que vino a la casa a despedirse para que se vaya al hospital ya para que dé a luz, en ese momento quedó en nada. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Y no supimos nada. Llamé a su pareja, yo lo llamé. Y me dijo, no llega. Y él también llamó, no llega. Y ya, ¿a dónde vamos a acudir en ese momento? Entonces comencé a agarrar este taxi, comencé a recorrer todo, policlínicos, por todo lado comencé. No encontré. Claro, pero es extraño, Isidro, y es lo que uno piensa. Estoy tratando de entender qué es lo que pasó aquí. ¿Por qué tendrían que secuestrarte si tú no tenías dinero, no eres una persona pudiente? ¿Por qué luego tendría una clínica, que es la clínica San Miguel, decir que nunca te atendió? ¿Por qué? ¿Por qué tendría una clínica que mentir, que inventar y decir, no, estas ecografías son falsas? ¿Por qué terminarías tú de víctima, ser culpable? ¿Por qué además, si no das el dinero, terminan quedándose con tu bebé, pero tampoco te llaman, la bebé desapareció? ¿Estamos hablando de qué? ¿Trata de bebés? ¿Por qué? No me llaman, Andrea. ¿Y cómo sabían que tú, que tú ibas a justo salir a esa hora? Porque estaba yendo, se supone, a Daraluz, ¿verdad? ¿Por qué estabas sola? Porque mi pareja estaba en el departamento esperándome con la maleta de la bebé, y yo vine a despedirme de mis papás y de mis hijas. Ya, pero tú, ¿por qué no le dijiste a tu papá? Estoy tratando de, no es que esté cuestionando lo que me están diciendo, pero sí quiero preguntarte, porque es una historia rarísima. Claro. ¿Y por qué es raro? ¿Por qué la policía tendría que determinar que todo lo que tú dices es falso? Exacto, o sea, yo, por ejemplo, pedí cámaras, pedí las copias de cámaras, pedí las copias del médico legista, no me entregaron nada, ni a mí ni a mi pareja, no me entregaron nada. Se encargaron de que firmáramos, 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 y no me entregaron nada. Hasta el día de hoy yo no tengo esas pruebas. Las únicas pruebas que yo he podido recopilar son gracias a mi abogado, a mi abogado, y estoy encaminando en eso. Ya, pero ¿por qué una clínica tendría que negar todo lo que tú estás diciendo? Es más, la clínica te denuncia. La clínica me denuncia. La clínica me denuncia a raíz de Fiscal Chacón, lleva mi caso en San Juan del Urigancho, y él fue el que dijo, no, listo, lo cerramos y le abrimos una denuncia. Yo recibo enterado que quien me demanda a mí es el Fiscal Chacón de San Juan del Urigancho. Por eso, pero ¿cuál es la finalidad? Tú eres una persona, entiendo, además una persona humilde, enfermera, trabajadora, que tienes una pareja, mamá soltera, sigues con el papá de la supuesta bebé que tuviste. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué la Fiscalía estaría en contra tuya? Es más, y de tu pareja también, porque también le abren proceso a tu pareja. Él está con proceso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una clínica estaría en contra? Diría que todo lo que tú dices es falso. ¿Por qué la policía no seguiría buscando a tu bebé si supuestamente tu bebé nació? ¿Por qué justo sales a dar a luz, supuestamente, y justo aparece un carro negro y te intercepta y te secuestra? ¿Cuál es la razón? Tiene que haber un motivo. Nadie anda secuestrando justo porque quiere secuestrar a una persona. Claro, ese es el motivo que yo quiero... ¿Y por qué la justicia estaría en contra tuya? Ese es el motivo que yo quiero saber. Es un año ya. Es un año de la cual, pues, a mí me lastimaron mucho a inicios de meses, similar a Gabriela. ¿Tú le crees a Gabriela? Honestamente. Honestamente, ¿ah? Honestamente. No. ¿Por qué no? No le veo tanto dolor como lo tuve yo. El dolor, cuando uno es mamá, se nota. Y cuando no lo tienes, también se nota. Se refleja. y quizás ella es más fuerte. Yo no pude, no sostenía las piernas, no pude pararme ante unas cámaras, no lo pude hacer, porque era más el dolor que el hablar. No se puede comparar. No puede ser igual. Y ya son casos diferentes, creo yo. ¿Demuestras la manera, no, perdón, cuestionas la manera como ella demuestra el dolor o cuestionas también el hecho de que exista un documento de medicina legal que determine que ella nunca estuvo embarazada? En ese sentido, ¿a ti no te lo hicieron? Porque a mí, o sea, pasé por medicina legal y no tengo el documento que me ampare. A ella también creo que le hicieron lo mismo, pasó por medicina legal. Y sí, acá hay un documento. Ah, listo, yo no sabía que se lo habían dado, pero yo no tengo ese documento. A mí simplemente el médico me examinó porque yo llegué al médico legal con pañal ensangrentado. No, de haber dado a luz, secreción de leche, entonces son casos diferentes. A ella no sé qué tipo de examen le habrán hecho. ¿Me dice que buscaran a tu hija? Le pedí muchas veces a la policía. Pero ellos cerraron el... Ellos me dijeron ve a tu casa, tranquila, lo vamos a... Te trataron como si fueses una mentirosa. Ah, sí. ¿Por qué estás aquí, Anali? Ha pasado un año, han vuelto a hablar de ti en los medios, se recordó tu historia, pero de otra manera, como una mujer que también ha mentido. Así es. Como una mujer que fingió un embarazo. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Hoy en día estoy acá, te agradezco bastante, Andrea, a tu producción. Ya, como tú dices, el 20 de este mes mi niña cumplió un año. Sabe... Sabe Dios en brazos de quién. pero yo te agradezco bastante porque sé que me vas a ayudar. Tengo mucha fe y confianza en ti que hoy el yo estar acá no es por gusto. No es por gusto, le doy gracias a Dios. Estoy muy contenta de conocerte. Te admiro mucho y gracias a todos y a cada paso que le han dado a este caso. Estás buscando que se reabra esta historia. Así es. ¿Quieres que se abra la investigación? ¿Es lo que estás buscando? Así es, Andrea.